Celebrando el Día del Niño Boliviano, el Instituto Nacional de Estadística CINE informó que 17.1%, es decir, 402.612 personas entre las edades de 7 a 17 años forman parte de la población económicamente activa, según los datos del Censo de Población y Vivienda de la Gestión 2012. Según el Instituto Nacional de Estadística CINE, existen datos por grupos de edad entre los adolescentes de 14 a 17 años, con un porcentaje de 29.9%, que forman parte de la población económicamente activa. Les siguen los niños de 10 a 13 años, con un 11.7%, y los niños de 7 a 9 años, con un 6.1%. Las mayores áreas de trabajo son aquellas donde los niños y jóvenes puedan ser designados en tareas fáciles, según el Instituto Nacional de Estadística CINE.